Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Vale, yo creo que vamos a parar ya de hacer el tonto Porque llevo literalmente una hora grabándome historias de mierda en el móvil Que no las estoy subiendo a Instagram Porque doy bastante vergüenza ajena para que nos vamos a engañar Pero me las estoy descargando Y llevo literalmente una hora haciendo el subnormal con música como esta, ¿vale? Que eso es música bastante mítica Entonces, lo que tenemos en el día de hoy es un reaccionando a tops, mejores bugs de Call of Duty Modern Warfare Todo vídeo que coja, que lo más seguro que va a ser uno, lo más seguro, ¿vale? El que mejor me parezca Ese creador de contenido, ese youtuber, que lo más seguro es que sea inglés Tendréis su canal en la descripción y su vídeo por si lo queréis ver sin mi reacción Pero bueno, vais a ver mi reacción como tal Y ya está Pues ya está Venga, dentro vídeo Bye chicos, pues ya estamos aquí Vamos a reaccionar a este top 10 Modern Warfare Online Glitches Es del chaval Remy, que está hablando con él, ¿vale? Por Twitter, por privado, por MD Para confirmar si me deja grabarlo o no Y me ha dicho que sí, que todo correcto O sea que nada, vamos a reaccionar aquí a este vídeo De glitches Y a ver qué glitches nos muestra Remy Aquí en su vídeo Vamos a verlo Lo voy a bajar un poquillo Vale, vale, vale Estamos en el mapa Ni idea, no sé qué mapa es Sinceramente Calma O sea que tiene una ¿Qué glitches está haciendo, LOL? Ah, LOL Esto lo he visto yo por Twitter LOL Esto está todo guapo Yo lo quería hacer con un colega LOL, tú Es verdad que LOL Este glitch está muy guapo Ya lo han parcheado Ya no se puede hacer Pero está muy, muy guapo Este pedazo de glitch LOL, tú Este es en mapa de guerra terrestre No, en mapa 10 contra 10 El mapa de la beta, ¿no? Sí Está apuntando una flor Alas, este mapa lo odio, te lo juro Este es Me parece uno de los peores mapas De toda la historia de Call of Duty Ya se os lo digo, ¿eh? Otra vez, tira una Una Sí, una cegada La otra día era como una granada de humo Se puede decir así Ah, no, tira un paquete Eso es un paquete Eso es un paquete Sí, sí No jodas que va a hacer lo mismo, tú LOL, tú Este glitch está muy Anda, tú Este glitch está muy chetado Lo que hace Lo que quiero Lo que entiendo Es que tira como el drone Ese que eleva LOL, tú Este glitch está muy, muy chetado Te lo juro El drone Tira el drone El paquete encima El drone se lo sube Se sube encima LOL, tú Qué guapo Te lo juro Mapa de Vimo mapa Vale, vale, vale LOL Ah, pero te matan Te matan Ah, qué feo, tú Si pudieras tener inmortalidad Estaría guapísimo Aún más Te lo juro Estamos jugando En uno En mi mapa favorito Se puede decir así De todo Call of Duty Modern Warfare Este mapa está muy, muy bien Junto con Shot House Diría yo que este es como mi segundo mapa favorito Aquí la gente es complicadísimo que campee Porque este mapa es muy, muy a rust Vale, tira el paquete Se le pone el drone Ahí está, tú Y se sube encima Madre mía, tú Este glitch está muy, muy Dios, tú Qué guapo Ahora ves todo el mapa Te lo juro Ahora se pone Ahí está, tú Te pones aquí a campear con el sniper Te haces la partida, eh Fuera coñas Mira, tienes el control total del mapa Un respawn por aquí El otro respawn por allá Está chetadísimo Os lo juro Mapa de Piccadilly Ahí está, tú El único nombre que me sé En toda la... En todo el juego Y el peor mapa Se puede decir así El peor mapa Peor diseñado Con un montón de spots Para campear Con un montón de parkours Por ahí Ah, este también lo he visto por Twitter Sí, si te subes por aquí Si te lo pones Gua, tú Sí, sí, este sí que lo he visto yo Por Twitter Tú de la comunidad Es que esto es muy comunidad inglesa Vale, esto es muy Comunidad americana también Muy... Esto en la comunidad española Poco se hace Me gustaría reaccionar a ello Por eso Simplemente por Por ver todos los glitches Que pueda haber en un vídeo Son los top 10 mejores glitches O sea que estos son Los mejores Que puede... Buah, tú es que aquí Pfff, pfff, pfff Lo traspasa, ¿no? Sí, sí, lo traspasa Lo traspasa Alalalala O sea que no tiene como... Tiene textura y tal Pero puedes traspasarlo Y eso, pues bueno Vamos a quitar esto de aquí Mapa de Picadilly otra vez Nos metemos... No, no nos metemos en el metro Vale, ¿qué va a hacer? Lo coloca de nuevo Se sale O sea que ahí No sabía ahí Que te quitaba tiempo Un plan rollo Te morías Y subes ahí ¡Oh, oh, oh, lol! Anda, 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 anda Otra vez Mapa de Picadilly Tiene pinta... Tú, en Picadilly Hay muchísimos bugs Tengo que decir Que este vídeo Es de hace ya Uno o dos meses Además seguro Que todo esto Ya esté corregido La gran mayoría Aquí te subías Una farola O así, ¿no? Anda ¿Qué dices tú? Lol Ya si te sales ¿Mueres o no? Vale, otra vez En el mapa este Que no me sé su nombre Donde hay muchísimas casas Y la gente campea Sí, correcto Se sube el cartel Donde pone un nombre en árabe O así Se va a subir a los tejados Se va a subir a los tejados Y simplemente pasó De sacarle las esquillas Al juego Si puede decir así Mapa de Picadilly ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Que mapa de Picadilly Tiene todos los bugs del mundo ¿O qué leches pasa? A ver, Activision Una cosilla El peor mapa diseñado Muchísimos camperos Jugando en este mapa Muchísimos bugs Tío, en plan ¿Qué cojones, tío? LOL Te pones ahí a campear Viene uno Y le matas Y ya está Ahí tirando a Willy Y es que ¡Pum! ¡Qué bueno! Te lo juro Te lo juro Hay un glitch Que no sé si aparecerá En este vídeo Que es en el mapa De guerra terrestre En el tema De los yacimientos En las canteras Ahí hay un glitch Que lo he visto por Twitter Vale, mapa El del tren El del tranvía ¿Vale? Te subes aquí arriba Te subes aquí Creo Y la gente me mataba Desde... No, desde otro punto Este glitch Todavía está activo Yo creo A ver qué hace Fuera Fuera bromas Pero esto No es un glitch En plan aquí Esto lo puedes hacer Esto puedes subirte Aquí normal y tal Esto es como Como pues bueno Mapa 2 Versus 2 Uno Esto es como un uptown Mapa pequeñísimo Estamos en unos baños De una especie De un centro comercial O algo así Un poquillo Todo destrozado Y tal Pero estamos jugando En un mapa 2 versus 2 Si te puedes subir Por aquí arriba Aquí tienes visión De todo el mapa Esto no son glitches ¿Vale? Estos son como spots Te voy a decir así No sé por qué Lo he catalogado Como glitches Esto pero Esto se puede hacer Perfectamente Esto sigue estando activo En plan te subes A una de estas torres De aquí arriba ¿Lo ves? Justo Y puedes hacer Todo el parkour Incluso puedes subirte Al tema de los baños De aquí Aquí te puedes subir También En plan rollo Aquí Aquí puedes subir También Que esto lo he hecho Estoy yo aquí jugándolo Con colegas y tal Echando uno para uno Lo he hecho Y se puede Vale Vale Creo que es este Creo que es este Si 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 Va a ser este 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 Buah Este glitch Es una chetada Este glitch Es una chetada Get a friend Back to a TV Into a wall Eh Si si Ahí está Que chetada Te lo juro Es que esto lo he visto antes Vale Hay muchos glitches Que los he visto antes Pero Pero Quiere reaccionar Aquí Eso es una chetada Te lo juro Aquí te pones tú Incluso La gente No te ve La gente No te ve Puedes moverte Por dentro Puedes matar Lo ves En plan No recibes daño No te ven No recibes daño Porque como te protege La estructura de metal Y tú puedes matar Por fuera Ahí tiene un helicóptero Se puede coger El helicóptero No creo Lo dudo mucho Lo que estáis bien Ala 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 La Lol Tú Fulo Que guapo En plan Pero no tienes Para Ah Tú Está Está muy bien Pero si tuvieras El arma en la mano Podrías matarlos a todos Desde el suelo Y la gente La gente se quedaría Mazo de rayo Tú Está guapísimo La bandera de B La C La de D La de A Estará por aquí Hola tú Qué guapo Flipas En plan Es todo el mapa Bugadísimo Está claro Pero Lol Lol Vale aquí Aquí está Vale Ahora dispara Sí, sí Venga dispara Ahí está tú Recibe daño Es que es un glitch Super cheta Creo que es el glitch Más chetao Así os lo digo En plan Te metes ahí dentro Tú Ahí está Venga chavales Like, favorito Suscríbete Tengo que decir A Remi Muchísimas gracias Thank you bro And Sí Vídeo terminado Venga chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós